Hoy vamos a la vía más dura del mundo, tenemos ahí el proyecto llamado Contaminación, Miguel lo tiene a punto y hoy lo va a reventar ya en esta muerte. Contaminación, Miguel lo tiene a punto y hoy lo va a reventar. ¡Gracias! ¡FהF! ¡F stir fuck! ¡Fu! ¡Fu! ¡Fua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow!